Vamos a hablar con América de los mitos médicos. Antes hablábamos en ediciones anteriores de los mitos que tienen que ver nada más con la alimentación. Ahora con todo tipo de enfermedades, ¿no? América, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Vamos a estar conversando justamente sobre aquellas creencias populares que están muy arraigadas acerca de la salud, pero que no son ciertas, por más extendidas que estén. Algunas de ellas las referimos o las defendemos con la convicción de que son reales, pero no es así. Por ejemplo, hay una que además de que está muy extendida, es muy peligrosa, que tiene que ver con la administración de antibióticos frente a un cuadro de gripe, por ejemplo. Es grave porque, bueno, en primer lugar, una gripe que se origina por un virus no puede ser combatida con un antibiótico. Como si fuera una bacteria. Claro, pero además también entran en juego otras cosas. Esa administración indiscriminada de antibióticos tiene repercusiones negativas sobre nuestra salud porque las bacterias se van haciendo más resistentes. Sí, es uno de los grandes problemas que hay, digo yo, en la humanidad, ¿no? Porque además de automedicarnos, también consumimos cada vez más alimentos cuyos animales son medicados con antibióticos, aunque parezca increíble, ¿no? Sí, como ocurre, por ejemplo, con los tambos. La leche. En los tambos, sí. Se ha descubierto ahora que en los criaderos de truchas y salmonios y demás, también les dan antibióticos para que no se enfermen entre ellos. Y eso también. Y eso se va transmitiendo al cuerpo. Sí, sí, eso también hace que las bacterias a las que estamos expuestos sean cada vez más resistentes y, por supuesto, se traduce en un problema y en un peligro para nuestra salud. Vamos a ver entonces algunos de esos mitos médicos muy extendidos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mitos médicos? Y son creencias en general de la gente que tienen que ver con la cultura. Son cosas, algunas son mitos viejos, digamos, y otros que han aparecido. Dentro de los mitos nuevos, uno que es muy importante es la tecnología. La gente, digamos, los pacientes demandan tecnología por cualquier situación de consulta. Es decir, lo primero que a uno le piden es ¿por qué no me hace una ecografía o por qué no me hace un estudio? Y esto tiene que ver con la propaganda que se hace de la tecnología. Cuando se incorpora tecnología sale por todos los medios. Entonces esto provoca esto. Y bueno, la tecnología ocupa un lugar importante. Los conocimientos han avanzado mucho. Pero la gente lo toma como, digamos, con que la tecnología le va a ser diagnóstico. Y a medida que tiene más recursos, tiene varias obras sociales, recurre más a estos apartados. Y bueno, esto ha provocado encarecimiento y por otro lado la deshumanización de la atención médica. Y el diagnóstico generalmente se hace con la consulta. Es decir, todo lo que es tecnología sirve para confirmar un diagnóstico previo. Es muy frecuente que los pacientes vengan y digan Mire, me duele la cabeza, creo que tengo presión alta. O me tomé la presión y tengo presión alta. Es decir, cualquier dolor aumenta la presión. Y el dolor es el que le provoca presión alta. No es al revés. Es decir, la hipertensión no da síntomas. Y cuando lo da, lo da un órgano que está lesionado. Por ejemplo, un infarto, una síntesis vascular, etc. El ataque de hígado en realidad es... Lo que puede ocurrir es que tenga un cólico biliar. Porque hay un cálculo en la vesícula y se ha movilizado. Y eso puede provocar un cólico. Pero no hay ataque de hígado. El ataque de hígado no existe. Existe el cólico biliar, ese problema. Pero no el ataque de hígado. El hígado, la única... Cuando duele, en general, es un dolor sordo. Es la cápsula, la membranita esa que recubre el hígado. Ese es el que, digamos, es lo único que en el hígado tiene sensibilidad para el dolor. Ahora respecto al uso de los antibióticos. Muchas personas tienen gripe y dicen Voy a cortar esta gripe con un antibiótico. ¿Sirven acaso para eso? Bueno, este... Esto es un problema. Porque la gripe es un proceso viral. No se hace nada con el antibiótico. Muchos refrios se confunde la gente con la gripe. Y recurre al almacenero o a la farmacia. Y todos venden, digamos, productos medicinales. Hay cosas que están muy mal. Porque realmente uno debería tener... Si todos los pacientes deberían tener una receta para ir a automedicamentos. No se pueden vender los medicamentos así como se ven. Lo peor es que ya las bacterias pierden sensibilidad porque se toman antibióticos por cualquier cosa. Entonces tenemos cada vez mayor resistencia en general. Y esto agrava el acto médico porque cuando tenemos un problema con una bacteria resulta que los antibióticos que deberían ser efectivos no lo son. Bueno, sumamente interesante, ¿no? Esto de desarraigar esos mitos o esas creencias que sin consultar a un profesional pensamos que es verdad, es real. Por ejemplo, lo del ataque de hígado. ¿Cuántas veces después de algún exceso en las comidas no decimos, tengo un ataque de hígado? Ya sabemos que en realidad no es el hígado lo que está afectado, sino en cualquier caso la vesícula, ¿no? Por ejemplo, como siempre decimos, ante cualquier síntoma en nuestro cuerpo hay que consultar a los médicos antes de medicarnos. Por supuesto. Gracias, América. Gracias a ti.